...de nuestra compañera Hayden, de la historia de Ciencias Sociales y Humanidad Nuestra. Buenas tardes a todos, qué gusto que estén por acá. Primero que nada agradecerles a todos aquellos grupos que han estado trabajando arduamente porque esta semana en la UNED, primera vez que lo celebramos, te pongo un broche en lo mal, te pongo un broche en lo mal valorando el sentido de la humanidad sin ponernos nosotros ventas en los ojos que nos hagan frugir miedos, temores a expresar lo que somos o a respetar lo que somos otras personas también. Entonces yo creo que es bien importante decirlo. Decirlo y a mí me llama la atención, ahora he estado viendo afuera estos papelitos que distribuyen y son discursos que he escuchado muchas veces sobre por qué la discriminación, los efectos de la discriminación y vieron que yo no concuerdo con esto. No concuerdo con esto y quiero decirlo, porque para mí lo que pasa es que el ser humano no ha evolucionado desde su parte humana. Es mentira. Desde épocas anteriores seguimos con luchas, seguimos siendo los mismos animalitos de siempre. No nos estamos cuidando en la parte esencial, espiritual, de calor, amor, cariño, tenerle respeto a la gente. Esa parte se está obviando. Sí es cierto que la humanidad ha surgido en nuevas tecnologías y muchas otras cosas, pero ¿qué pasa en nuestra esencia de ser humanos? ¿Qué pasa en nuestra esencia de amigos, de hermanos, de familia? Cerramos la puerta. ¿Es eso evolucionar del ser? No. No. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer un poquito de pensamiento. No quisiera hacer nada muy largo, pero sí quería expresarlo, porque es lo que yo siento. Eso tiene que venir de nosotros. Y quiero dejarlos ahorita solo con una frase que hace muchos años les duchamos a las personas, pero como que no lo interesamos. Y con las palabras del Maestro Jesús cuando nos dijo, amados los unos a los otros como yo os he amado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Heisen por sus palabras de introducción. Yo quiero explicar un poquito el contexto en el cual, primero que nada, explicar el contexto en el cual esta actividad se realiza el día de hoy. Hay un acuerdo del Consejo Universitario de la UNED de fecha 9 de mayo de 2003, o sea, hace un año. Un acuerdo por medio del cual el Consejo Universitario declaraba a la UNED territorio libre de discriminación y lo hacía en relación con la conmemoración del 17 de mayo como día contra la homofobia, la letrofobia y la transfobia. O sea, como día contra las distintas expresiones de fobia, o sea, de rechazo, odio o temor hacia las personas que son sexualmente diversas o que son diversas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. Entonces, en ese marco, el Consejo Universitario de la UNED adoptó el acuerdo que he mencionado y en donde explícitamente este órgano institucional, que es la máxima autoridad institucional que definen las políticas de la universidad, determinaba que la UNED tenía el propósito de superar los prejuicios asociados a la orientación sexual o a la identidad de género y que, de conformidad con esto, pues debía en adelante, la institución debía en adelante celebrar esta fecha, la fecha del 17 de mayo. En el contexto de este acuerdo, como les digo, de hace un año, varias instancias de la universidad nos unimos para celebrar por primera vez la Semana de la Diversidad Sexual de la UNED, la cual a su vez se inserta en una celebración más amplia, que es el Festival Interuniversitario de la Diversidad Sexual, algo en lo cual participan las cuatro universidades públicas y varias universidades privadas. En lo que a la UNED corresponde es un acontecimiento especialmente importante porque es la primera vez que la UNED se hace parte de esta celebración. En años anteriores la celebración se llevaba a cabo, pero la UNED no era partícipe. En esta ocasión, dichosamente, sí lo es, cosa que a uno le produce tremenda satisfacción y en mi caso persona con mucho orgullo. Para la realización de esta actividad, nos hemos unido la Federación de Estudiantes de la UNED, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el Instituto de Estudios de Género de la UNED y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CITI, del cual yo soy el director, ¿verdad? Me voy a ser el director. Estas cuatro instancias de la universidad nos hemos unido para esta celebración. Ahora, pensando en que la celebración tuviera un contenido universitario y educativo, también hemos querido que sea una vocación para contribuir a generar conciencia y a partir de esa generación de conciencia a educar y a coadyuvar para la superación de prejuicios. Y entonces hemos tratado de enfocar las actividades que realizamos precisamente hacia la visibilización de situaciones de discriminación, y particularmente de situaciones de discriminación especialmente violentas. a través de testimonios de personas que han vivido esas situaciones, que las han enfrentado, que han luchado contra ellas y que han llevado adelante sus vidas de una forma digna, ¿verdad? El objetivo no es, de nuestra parte y en lo que a esta mesa redonda en particular se refiere, el objetivo no es convocar el compadecimiento de nadie, no queremos que nadie nos tenga lástima, digámoslo así, yo lo incluyo, no es nuestro propósito ni victimizarnos, ni que nos miren como víctimas. Nuestro propósito es que se puedan comprender los extremos de violencia a que a veces la discriminación pueda llegar, que se pueda hacer visible eso que usualmente en nuestra sociedad permanece invisible, eso que usualmente es negado. A la sociedad nuestra le resulta muy incómodo tener que admitirlo, ¿verdad? Sobre todo una sociedad como la costarricense que dice de sí misma ser una sociedad muy pacífica, muy democrática, ¿verdad? De una convivencia muy igualitaria. Pues en esa sociedad que tiene esa imagen de sí misma, reconocer que hay seres humanos que han sido sometidos a extremos de violencia realmente tremendos, realmente deplorables, no es fácil. Nuestra sociedad tiende sistemáticamente a negar eso como parte de un doble discurso y lo niega no obstante que la violencia está siendo ejercida. Entonces el interés es ese, es visibilizar eso, es visibilizar lo que eso significa, es sensibilizar sobre lo que eso significa. Incluso en particular respecto de situaciones poco abordadas, poco discutidas, porque si ustedes prestan atención a los debates públicos que se dan en Costa Rica en relación con los temas de la diversidad sexual, notarán que esos debates están enfocados de una manera prácticamente exclusiva en el tema del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Y siendo que esta discusión sobre el reconocimiento de las parejas del mismo sexo es una discusión importante, no se trata de negar que no sea importante, el enfocarse exclusivamente en ese tema ha invisibilizado otros temas que son como mínimo igual de importantes. Y ese es un pecado en que las mismas organizaciones de la diversidad sexual han incurrido sistemáticamente, las mismas organizaciones de la diversidad sexual han privilegiado de una manera casi exclusiva el tema del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y muy escasamente, muy raramente dicen algo de otros temas que son por lo menos igual de importantes, pero que son muchas veces asuntos incluso mucho más dolorosos. Porque es ciertamente deplorable que en la sociedad nuestra existan familias que no tienen reconocimiento legal, familias a las que el Estado y las de ellas no les da ninguna protección, eso es deplorable, pero con todo lo deplorable que eso pueda hacer es posible que hayan otras cosas que son aún más deplorables y de esas cosas no se están diciendo nada. Entonces esta mesa redonda del día de hoy hemos querido, y ojalá que así funcione, que sea eso, sea un espacio para visibilizar esas cosas que incluso las organizaciones de la diversidad sexual han tendido a ignorar y que entonces con mucho más razón en otros espacios, como por ejemplo los medios de comunicación, se les tiende a ignorar y cuando se les menciona en todo caso se les menciona desde una visión sumamente previsional. Entonces las tres personas invitadas el día de hoy fueron invitadas con esa intención. Yo no voy a presentar a estas personas porque lo que interesa es que las personas se presenten a sí mismas, presenten su historia de lucha, bueno su historia de dolor porque es una historia de dolor, pero aquí lo que interesa no es convocar el compadecimiento de nadie, lo que interesa es visibilizar la discriminación y más allá de la visibilización de la discriminación, visibilizar la experiencia de lucha y como lo dice el mismo título de la mesa redonda, la experiencia de liberación por eso lo que hicimos titular de la mesa redonda de esa manera, experiencias de discriminación que liberan, porque de lo que se trata es de visibilizar cómo se han enfrentado a situaciones extremas de discriminación y cómo ha habido personas que han tenido la valentía y el coraje de enfrentarlas, de no amilanarse frente a esa violencia de seguir adelante, de construir una vida digna a pesar de lo que fuera. Eso es esencialmente nuestro interés en la mesa del día de hoy. Yo no sé cómo preferirán ustedes, quién querría ir primero, yo no les voy a presentar ni nombre ni nada, yo quiero que ustedes se presenten a sí mismos, a sí mismas, con su nombre y con toda su historia. Lo único que voy a hacer es controlarles el tiempo y por ahí de los 20 minutos voy a empezar a molestarles que ya tienen que terminar, pero más allá de eso, no les presento, por favor, preséntense a ustedes. Si ustedes quieren, les parece que empezamos con Julia, seguimos con Toño y con María Félix, en el orden de que están acá, sentados y sentadas. Buenas tardes. Mi nombre es Julia, soy hija de Irma y de Aida, soy nieta de Francisca y bisnieta de Julia, tataranieta de Aminta. Nací en el centro de este Avia Yala, en Honduras. Entonces, tengo 42 años y al igual que todos ustedes o todos los que, todos y todas que nacimos en este continente, pertenezco a este realismo mágico que es nuestra querida Avia Yala. Evidentemente, perteneciendo a este realismo mágico, vengo de una familia, verdad, hondureña, que en la que existe toda esta religiosidad, toda esta devoción del catolicismo, todas estas contradicciones que seguimos teniendo como continente, con todas estas historias que no son ajenas de lo que pasa, verdad, de lo que pasa arriba, de lo que pasa abajo. Y bueno, y siendo de Centroamérica, pues se pueden imaginar, decía Virginia Pérez Ratón, a veces parecemos el Corset de América. Yo decido desde muy, decido desde muy temprano por una influencia en mi casa y en mi familia que me quiero dedicar a las artes. Y en mi país, en ese momento, dedicarse a las artes, pues era prácticamente morirse de hambre. Soy la única nieta de mi generación y como única nieta, mi abuela tuvo la virtud, digo yo, la sabiduría de decidir que me iba a dar una herencia a mí, en vida. Y eran mis estudios, así que yo emigro, muy joven, emigro a Chile a estudiar música y después me pidieron que por favor estudiera algo más serio, así que estudié Historia del Arte, que fue lo más serio que pude encontrar en ese momento, que podía ser de mi vida. Cuando, ahora que ha pasado el tiempo y que he hecho para atrás, me doy cuenta que el decidir emigrar no es una casualidad, ¿verdad?, en mi contexto. Y no es una casualidad porque mi realidad, mi realidad cotidiana, mi realidad cultural es que yo nazco en medio de un sistema patriarcal, con todo el amor que tiene mi familia hacia mí, pero en medio de un sistema patriarcal que yo desde el principio y desde siempre, desde que tengo uso de razón, me subyuga y me ha hecho nacer en desventaja. Yo me acuerdo del primer curso que yo hice, la primera plática que yo hice sobre feminismo, que yo encontré y que conocí sobre feminismo, yo me acuerdo que Marcela Lagarde en esa ocasión decía que cuando nos habíamos sentido discriminadas por ser mujeres, y yo recuerdo la historia de mi madre, mi madre que me parió físicamente, que decía que cuando estaba embarazada, si hubiera sido, ella pensaba, si es niña, saco un curso de costura para hacerle la ropa, y si es hombre, voy a ir a la universidad, porque un hombre necesita una madre con conocimiento y todo. Cuando estoy diciendo esto, obviamente que lo estoy diciendo no con, digo, eso ya, es una realidad, mi madre pertenece a una situación real también, ¿no? No lo digo, que ella hacía lo mejor que podía. Pero yo recuerdo, recuerdo de niña, desde niña, eso, esta, esto, ¿verdad? Además, como les comentaba, vengo de una familia centroamericana, donde me enseñaron, y soy la única nieta, entonces donde me enseñaron a que primero el plato para los chicos, mientras los chicos iban y jugaban a la bicicleta, yo tenía que aprender a cocinar y una serie de cosas. Con esto, con lo que crecemos, ¿no? Así que yo tenía clarísimo, clarísimo que yo, en mi casa y en ese contexto, yo no podía, no podía seguir. Yo tenía que hacer una ruptura, y como no podía, y no tenía las herramientas para hacer la ruptura emocionalmente, decidí hacerla intelectualmente, lo justifiqué, saliendo, saliendo a estudiar fuera del país. Evidentemente que antes de salir del país, yo tengo primero mis, pues mi primer encuentro, digo yo, de conciencia lo tengo en los años 80 con el comunismo, que ustedes, pues, sabrán que el resto de Centroamérica se movía fuertemente, fuertemente, con respecto a la vida y lo que nos costaba, ¿verdad? La vida, y como me dedicaba a las artes, entonces el hecho de cantar en las plazas públicas y pelear por los desaparecidos, eso era casi, para mí en ese momento, que tenía antes de los 18 años, era, bueno, ponerme la soga al cuello, ¿verdad? Luego de estar ahí en esta situación del comunismo, yo fácilmente, como les comentaba, encuentro el feminismo, tengo mis primeros contactos con el feminismo, y esto a mí me abre, me abre y me ha seguido educando hasta estos días, y espero que me siga educando más, y me siga desmontando, y me siga desestructurando. Para mí el feminismo fue darme cuenta y explicar una serie de cosas que me estaban pasando físicamente y que no tenía, que no sabía cómo, no entendía el asidero, no encontraba la, ¿verdad? El fundamento. Y evidentemente que con estos amores, entre comunismo y feminismo, me voy y salgo fuera de mi país y empiezo a ser emigrante por primera vez en mi vida, sin tener claro todavía, yo me considero, si hay que hacer alguna, usar alguna definición, que luego diré por qué ya ahora me parece que las definiciones, yo digo que estoy, por decir algo, yo digo que ahorita estoy lesbiana, no sé, ¿verdad? Como, no soy, yo soy la Julia Enríquez en medio de esta, de todo este contexto. Creo que la sexualidad se va transformando y no es estática. Pero en ese momento yo me definía como una mujer bisexual, siempre, desde que tengo uso de razón, recuerdo haber tenido juegos con chicas o con chicos. Y no se me hacía rollo. A ver, no se me hacía rollo a mí en función de que no fuera mi familia, ¿verdad? Si ya de repente tenía que contextualizar frente al otro o tenía que explicar frente a la otra o frente a estas autoridades emocionales, ¿verdad? Para mí, de importancia, como son las mujeres de mi casa, sí se me hacía un poco de, sí se me hacía rollo, sobre todo porque, bueno, porque vuelvo a decir, porque mi familia y en mi casa, como en todos, estamos permeados de esta heteronormativa por todos lados, que incluso tiene que ver con la religión, ¿verdad? Que la religión, sobre todo una religión predominante, que es la que tenemos en el Avia Yala, es católica y es verdad, a las mujeres nos ha pasado por el cuerpo, absolutamente. Entonces yo me pillo fuera de mi país y empiezo a tener como las primeras conciencias y concientizaciones del ser mujer, del ser mujer bisexual y de ser mujer emigrante, ¿verdad? A todo esto yo creo que yo actuaba y decía que yo lo había decidido, era muy autónoma, ¿no? Y muy, decía, bueno, esto es lo que yo he escogido para mi vida, porque esto es lo que yo creo que es importante y todo lo demás. Yo regreso luego a Honduras, después de terminar una carrera, un magíster, regreso a Honduras y me enamoro perdidamente de un chico hondureño que vive aquí en Costa Rica, nos encontramos en vacaciones y, bueno, tenemos más o menos un año y medio de comunicarnos y todo lo demás y después me dice, bueno, ¿por qué no te vienes y vemos qué pasa aquí a Costa Rica? Y me vengo, me vengo con él para Costa Rica. En ese momento, aunque ustedes no lo crean porque yo vuelvo a ver para atrás, la Julia Enríquez guardó el título El Feminismo y se dedicó a ser ama de casa y madre de familia porque me embaracé. Y durante tres años yo decidí que quería una especie de una vida heteronormativa, regular, estándar. Lo digo como una de estas cosas que son este tipo de contradicciones que podemos tener y que uno va aprendiendo poco a poco a querérselas y a evidenciarlas. Y qué bien que están en las contradicciones también porque nos sirve para crecer. Luego de un tiempo, de tres años, de tener a mi compañero, yo digamos que venía como muy clara en esto de que no tenía mayor problema con la bisexualidad. Sin embargo, por el hecho de asumir el lesbianismo y sobre todo las separaciones, los duelos con las mujeres, me habían dolido mucho. Yo decía, no, 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 yo creo que yo aquí cumplo con el estándar, que todo el mundo, ¿verdad? Me ahorro rollos y me ahorro persecuciones o no sé cuánta cosa moral que hay que enfrentar y yo aquí con el chico, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, como uno decide muchas cosas, pero también la vida tiene otras. Me pillo, yo, a ver, para que me entiendan, yo bromeo mucho con mis amigas y yo les digo, yo tengo un corazón de potrero, me puedo enamorar de aquí a la esquina, ¿verdad? Soy una mujer intensa en ese sentido, me encanta, me encanta la adrenalina del amor. Puedo ser, puedo llorar como una niña y puedo ser una fiera en un minuto, ¿verdad? Pues así, la intensidad es una de mis capacidades de aprendizaje que me ha dado la vida. Me pillo enamorada de la mejor amiga de mi compa en ese momento y sufriéndolo fatal, sufriéndolo por la culpa y por toda esta culpa de, por una culpa religiosa, ¿no? O sea, básicamente en la religión, basada en la religión, yo soy hija de María Auxiliadora como bien corresponde, ¿verdad? Estudié en el María Auxiliadora y entonces, basada en esta culpa de pillarme de repente con estas cosas de los afectos y de que los afectos no son fijos, que los afectos se transforman y no son estáticos y que también yo ya no era esa misma Julia de hace un tiempo, era otra Julia, con una maternidad encima y bueno, pues yo he sido muy, puede ser contradictoria, hay un montón de cosas, pero una de las cosas que tengo es que soy de lo más honesta, no tengo válvula de control del cerebro a la boca, poco a poco he ido aprendiendo, pero me cuesta. Así que yo a la primera de sentirme, de sentir que ya este proyecto de vida no era para mí, pues bueno, pues afronto y asumo las consecuencias de decir que este proyecto de vida ya no es para mí y bueno, con todo lo que conlleva eso. Un poco que decía Luis Paulino, pues lo que nos ha tocado pasar, en ese momento yo tenía trabajo y trabajaba con unos amigos de mi compa y bueno, al momento de que yo decido separarme y que no sigo más la relación, a los dos meses ellos deciden que muchas gracias por tus servicios, pero verdad, no te ocupamos más. Estábamos en el tiempo del combo aquí, así que era, yo tenía guerra para afuera y guerra para adentro, verdad, era, mientras empiezo a retomar toda la militancia y toda la postura política que yo había venido, porque claro, este proyecto de ser la mamá y ser, pues bueno, se me vino abajo, obviamente con la realidad de los afectos concretos. Y bueno, y empiezo un proceso de separación, de acompañar a mi hijo, y aparte del amor, pues bueno, del amor frustrado, porque además estaba yo enamorada sola, la pobre chiquilla no se daba ni cuenta de lo que me estaba pasando a mí, ni yo tampoco como que iba, verdad, no lo tenía resuelto, pero le estaba conflictuada, absolutamente conflictuada. Y es ahí, por eso tal vez voy a ser reiterativa y me disculpan, porque es un amor que no me permite ser objetiva gracias a la vida. Y es ahí donde una vez más yo vuelvo a ver aparecer la teoría del feminismo que a mí realmente me rescata, y empiezo a ver todas estas contradicciones y todos estos cuestionamientos, y yo me doy cuenta que más allá de que si soy lesbiana, bisexual, si soy emigrante, yo soy mujer nacida en un sistema patriarcal. Y a mí el patriarcado, con toda su herencia, me odia, me odia. No quiere mi libertad, no quiere mi pensamiento, no me quiere baja, morena, gordita, ¿verdad? Y nos odia a todos los que no nos adaptemos, ¿no? Si somos negros, si no somos universitarios, o sea, odia todo aquello de lo que alguien alguna vez ha dicho que es el estándar, que no sé quién es, porque un día, escuchando a Franklin Kelarmer decía, hablamos del Estado y quién es el Estado, como un ente, ¿no? Y el Estado lo hemos formado nosotros mismos, pero le tiramos, ¿verdad? Pues yo creo que igual el patriarcado, que no es el patriarcado, sino lo que hemos heredado todos nosotros, y que por alguna razón, por alguna razón, se sigue alimentando hasta nuestros días. Y me pillo con todo esto, con un hijo de tres años, siendo emigrante, decido que yo quiero quedarme en Costa Rica, quiero quedarme en Costa Rica porque me dedico a la gestión cultural, no a ser historiadora de arte, pero sí me dedico a la gestión cultural y a la producción cultural, cosa que todavía en mi país es impensable, aún hoy, poder vivir de hacer trabajos de producción y de cultura, porque, bueno, porque las prioridades son otras, y los Estados han decidido que esas prioridades son esas. Y empiezo a ver qué es lo que hago con mi vida y con mi autonomía, teniendo clarísima que está ahí mi autonomía. Yo creo que de ese proceso para acá ha sido todo un desaprender, un desaprender todos los días, todos los días. Ha sido un resistir también, creo yo, pillarme en colectivos, encontrarme en colectivos resistiendo juntas por diferentes proyectos, por diferentes apuestas a la vida. Cuando yo les decía que sé que el patriarcado nos odia y nos ha odiado, para mí el creer la posibilidad de otro tipo de economía nos junta, sin que pase con quien yo me voy a la cama, ¿verdad? Cuando yo salgo y he ido por las calles gritando contra el TLC, a mí me ha juntado, me he identificado, creo en la resistencia, sigo pensando, y creo en la resistencia que he tenido también conmigo, haciendo resistencia todos los días. A ver, hay una amiga que decía, uno no sale del clóset una vez, uno sale del clóset todos los días, todos los días se sale del clóset. Ahora tengo un chico de 17 años que me estaba acordando porque va a realizar uno de sus proyectos de vida que teníamos desde hace miles de años, está por cumplirlo. Y yo me acordaba cuando... Yo trabajaba en Escazú, en un colegio, y él estudia en un colegio en el Franco, que queda en Entre Ríos, y no tenía, no existía Proyecto Avancemos, menos por una mujer lesbiana, ¿verdad? No existía, y no tenía dinero para la niñera. Entonces mi hijo pasaba cuatro horas entre un lado de la ciudad y otro lado de la ciudad en autobús. O sea, llegaba porque no tenía niñera, entonces el autobús del cole me lo llevaba a Escazú, y en Escazú se quedaba 15 minutos esperando que yo saliera a dar clases, y yo me lo llevaba otra vez al otro lado de la ciudad para que estuviera conmigo. Yo ahora que lo veo grande, yo digo, uy, lo que hemos pasado, lo que hemos pasado. Porque sí es cierto que si a las mujeres somos pobres, las mujeres lesbianas y emigrantes, no sé si somos las más pobres, pobres en el sentido tal vez no físico, pero sí es difícil no tener una red de familia, sí es complicado, ¿verdad? Sí es complicado no tener una red de familia, y uno va aprendiendo a hacer otras redes, ¿verdad? Y uno va aprendiendo a si ya de por sí la maternidad es complicada o la paternidad, la custodia de un ser viviente, pues uno va aprendiendo a tener otras. Por suerte tengo una serie de alguna, la familia escogida y la familia afectiva que me ha podido acompañar y me ha estado conmigo en el tiempo y que puedo contar con ellas, con mis amigas, ya voy terminando, voy concluyendo, y todo esto para decirles que yo creo que el... Ahora, por ejemplo, es el desmontar el amor romántico y cómo soy una mujer lesbiana de edad madura con un hijo adolescente y desmonto esto de terminar la vida con alguien, cómo voy desmontando el amor romántico, cómo voy desaprendiendo para aprender, cómo me voy viendo si quiero tener una residencia para mujeres lesbianas o si tan siquiera puedo tener los aportes para tener una residencia digna. Creo que esto es un proceso de vida que no nace aprendido, pero que se puede desaprender y podemos ir desconstruyendo. Y para concluir yo quisiera terminar tal vez lo que no he podido decir con las palabras mías, decirlos con un poema de Adrienne Rich. Si has creído que este escombro es mi pasado, hurgando en él para vender fragmentos, entérate que ya hace tiempo me mudé, más hondo al centro de la cuestión. Si crees que puedes agarrarme, piensa otra vez. Mi historia fluye y es en más de una dirección, un delta que surge del cauce con sus cinco dedos extendidos. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Vamos con Antonio Matamoros. Bueno, en primer lugar, les pido disculpas por si acaso no me sale la voz porque tengo un problema de garganta, de un refriado que tengo hace días. Bueno, muchas gracias, Luis Paulino. Julia Enríquez y María Félix que conforman a la mesa y a la Escuela de Sociales. Bueno, en fin, a la manera. Mi nombre es Antonio Matamoros y provengo de de un pequeño pueblo de Punta Arenas que se llama Miramar de Montes de Oro. Yo nací allá y me vine a estudiar a San José agronomía porque yo estaba en el campo, mi familia era en el campo y ahora regresé a Miramar y quiero volverme otra vez campesino. Además, estudié, me hice una maestría en Sociología Rural y en eso trabajé casi toda mi vida. Trabajé en, aquí en la UNED, en la Escuela de Exactas y Naturales, trabajé en la UNA y trabajé en la UCR, siempre en áreas de desarrollo rural y extensión agrícola. Yo, en cuanto a, ah bueno, y también trabajé en dos años en África, en Mozambique, con las Naciones Unidas. Escribí un libro precisamente para quitar los prejuicios del VIH-Cida, que eso es lo que yo les voy a decir en esta pequeña charla. Los prejuicios o la discriminación que se, que uno va notando cada día más y más de las personas como VIH-Cida. Que yo considero que antes que la discriminación hay un prejuicio. Entonces, primero está el prejuicio y, y después viene la discriminación. En este libro, eh, no solamente de VIH, sino es como pusimos una demanda en la sala cuarta para ganar los medicamentos antirretrovirales y, y hay unos poemas que yo hice porque yo recomiendo a las personas con VIH que se metan en la parte cultural, en la parte, eh, y en la parte social con grupos. Yo me metí en hacer poemas y, y, y esa parte cultural de canto, de danza, o de, o de producción, es lo que más le conviene a la gente para olvidarse de todo aquello que le pueda dañar la mente. Porque esta enfermedad es muy mental. Bueno, yo le voy a contar ya mi caso concreto. Si acaso me da tiempo, yo le puedo declarar un poemita, a ver si les gusta, ¿verdad? Vea, yo tengo 27 años de ser cero positivo. Fue en el año de 1987. O sea, que hace bastante tiempo y todavía no me he muerto. Me hice la prueba, ¿por qué me hice la prueba? Porque, por miedo y por por terror, digo yo, por, como era una enfermedad de contagio y una enfermedad de transmisión sexual, como, como la sífilis o la gonorrea y sobre todo mortal. Todas estas cuestiones son mentiras. Porque ni es de transmisión sexual, ni es mortal, veanme a mí, ese es el ejemplo. Y, y no hay que tenerle miedo, en primer lugar. Entonces, si usted aplica, si usted va a las leyes de la medicina, ningún virus vive tanto tiempo. Un virus entra en un cuerpo, destruye las células y mata a la persona. ¿cómo es posible que un virus viva tanto tiempo? No es posible. Ninguna ley científica lo avala. Por eso, ahora, ha surgido una tendencia a nivel mundial, que no está aquí, en Costa Rica, que es, que, que le dan, eh, se llama los, la gente que contrapone a la versión oficial. Ahora, en esta gente de, de, que contrapone la versión oficial, hay tres premios Nobel. Hay, hay, hay cien científicos de élite norteamericana, que están contra lo que dice la OMS y todas las organizaciones a nivel mundial del, del VIH. Yo digo que, al que más le sirve al, al VIH SIDA, es, a las farmacéuticas transnacionales, porque ellas son las que están haciendo el negociazo. ¿Verdad? El VIH es el virus de inmunoeficiencia humana. Supuestamente, es el virus que se penetra en las células y, las destruye, las células del sistema inmunológico. y, cuando uno tiene el VIH, le aparece una enfermedad, entonces, usted tiene SIDA. Pero si no tiene el VIH y le aparece la enfermedad, usted tiene la enfermedad. Y son enfermedades conocidas por todo el mundo y se sabe cómo se atacan y cómo se, cómo se sana la persona. a mí me ha dado dos enfermedades que son toxoplasmosis. La toxoplasmosis se agarra, se toma de los gatos o de los animales, de las heces de los animales. Yo, como he trabajado mucho en el campo, me dio toxoplasmosis. Me dio toxoplasmosis en 1996. O sea, nueve años después de que me dijeron usted es VIH. Entonces, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo me dé una enfermedad? Bueno, ahora después, en 1990, en 19... 2013 me volvió a dar la toxoplasmosis. Quiere decir que no me la curaron bien. Bueno, les estaba... Al principio eran solamente tres enfermedades oportunistas asociadas al SIDA. Después se aumentaron a nueve. Después se aumentaron a veinte y ahora van por veintinueve. ¿Cómo es posible que una enfermedad vaya aumentando enfermedades y enfermedades? No, eso no es posible. Si ustedes ven todo lo del VIH, SIDA, hay una serie de incoherencias que usted dice ¿cómo es posible que aquí los médicos no vean eso? Pues no lo ven, no lo ven. Estas veintinueve enfermedades, les decía, que están... se describen por sí mismas, se sabe cómo se... cómo se curan, se sabe cómo se atacan, sin necesidad de ningún medicamento antirretroviral. nosotros luchamos por los medicamentos antirretrovirales y uno dice, bueno, eh, luchamos, luchamos, y escribir este libro precisamente para que la gente conozca y no tenga tanto prejuicio respecto a eso. y uno se pone a pensar, bueno, si a la gente no se le quita el prejuicio, debe haber, debe ser por, debe ser por algo. Vea, hay, yo les voy a contar cuatro casos de prejuicios, ¿verdad? que me han ocurrido a mí. Bueno, tengo muchos más, hasta podría escribir un libro sobre prejuicios del VIH. El primer ejemplo es, estábamos en el Calderón Guardia y yo veía que en mi expediente me ponía una estrellita de color verde y yo decía ¿por qué? Esa estrellita y dice es que las personas infectadas por SIDA le ponemos esa estrellita y yo decía ¿pero qué es esa cuestión tan rara? Pues una vez que llegué al laboratorio con, con, por un examen que me mandó la doctora no me atendieron y no me quisieron atender y yo le pregunté ¿pero por qué? Yo todavía inocente me dice porque usted tiene VIH y aquí no nos vamos a contaminar ninguno del laboratorio. Ese fue el primer prejuicio que yo tuve. El segundo prejuicio y es que fue una vez que yo llegué yo siempre veía a todas las personas iguales y normales a todo el mundo. Llego yo de una amiga y me dice la amiga ¡Ay Antonio! Me dijeron que usted tenía SIDA y que pronto se va a morir. Mira esa es una enfermedad fatal y horrible y espantosa. Yo lo que te recomiendo es que cojas tu carro te vayas ahí por San Ramón y te tires a un guido y te matas. Pero ¿qué es esa cuestión tan rara? Sí, matate antes de que te dé el SIDA. Vea usted hasta donde llega el prejuicio tratándolo de matar a uno. Bueno y esa no es con la familia tuve grandes discusiones porque yo cogí yo sacaba a mi hijo yo tengo un hijo lo sacaba pequeñito y me decían me decían no lo saques porque lo vas a infectar de SIDA pero ¿por qué lo vas a infectar? Absolutamente nada. había otra vez una señora que me encontré en el calderón guardia también y la señora me contó que su hijo llegó ella lo notó que estaba muy enfermo y como era medio afeminado entonces lo llevó al calderón e inmediatamente lo pasaron a la infectología y el médico lo que hizo fue dice vamos a sacarle la sangre a usted para hacer todos los exámenes pero le dio los antirretrovirales vean los antirretrovirales son una cuestión muy dañina para el organismo le dieron los medicamentos y vuelva dentro de un mes y al mes volvió la señora con el hijo y le dijeron que no tenía VIH imagínense que no tenía VIH entonces y ahora ¿qué hago? demanden al médico porque los médicos no se pueden poner en eso otra vez como uno siempre andaba buscando hospitales para no quedarse en un solo hospital yo me iba también al hospital San Juan de Dios me iba para el hospital México una vez me fui para el hospital México y me estaba esperando que el doctor me llamara y el doctor cogía los expedientes los abría y llamaba al paciente y abre el señor eso porque yo lo vi abre el médico el expediente y ve el expediente y dice otro playito pero escucha es que la gente ni los doctores pueden decir eso y comienzan a decir eso no, no es una cuestión que no cabe en la imaginación bueno yo lo que les recomiendo a todos es que si quieren y están pensando hacerse la prueba del VIH no se las hagan porque la prueba da muchos falsos seropositivos mejor que ustedes se enfermen y los traten como una persona que se enfermó por la enfermedad que tienen y fortalezcan su sistema inmunológico eso sí hay hay una hay cuestiones para fortalecer el sistema inmunológico como como comer sano comer hacer ejercicios bueno hay muchas formas comer comida oriental ¿verdad? que sana el SIDA comenzó como una enfermedad de transmisión sexual pero dentro de los homosexuales o sea que es una enfermedad homofóbica vean ustedes el prejuicio que hay en todo esto la primera vez que yo escuché el SIDA me dijo un compañero no queréis escuchar una una conferencia y dice ¿qué es? de una nueva enfermedad venérea que apareció en los homosexuales y ¿qué es eso? sí en California ah ahora los homosexuales tienen enfermedades pues así era y así sigue siendo la otra cuestión es que se lo checaron que venía de África o de Haitianos es una cuestión racista no solamente homofóbica sino racista vean hasta donde se ha caído con esta cuestión y bueno entonces uno dice ¿por qué en Costa Rica se sigue se sigue manteniendo esto? yo discuto con los médicos discuto y hablo y digo lo que a mí no me parece en cuanto a ellos me aplican un medicamento y todo ¿por qué? porque el primer médico es uno mismo uno se conoce y uno sabe que está enfermo y uno sabe que es lo que le parece nadie lo conoce más que uno y entonces ¿por qué siguen recetando este montón de cosas? yo digo porque están con una venda puesta de las transnacionales farmacéuticas las transnacionales farmacéuticas es la segunda después de lo militar la que tiene más alta ganancia a nivel del mundo imagínense todos los que toman medicamentos en todo el mundo entonces esa cuestión hay que ponerle mucha atención bueno yo estoy escribiendo otro libro que pronto lo voy a sacar que se va a llamar el VIH SIDA duda o mentira a pesar de este y se los recomiendo desde ahora porque va a estar buenísimo así es que bueno le voy a leer un poemita ah sí claro gracias ¿cómo vamos con el tiempo? bien bueno hay un poema que a mí me gusta mucho y yo lo he declamado en muchas en muchas partes espero que les guste se llama Amante dice así antes de morir en esta consciente existencia quiero ser tu amante experimentar experimentar amarte es saber de que existo pues solo así entregándome al amor sabré que estoy vivo no quiero fama ni dinero solo saber de que existo y hasta en la hora de mi muerte amarte trascender trascender el amor a lo infinito pues solo ahí podré entonces nunca morir saber que tú me amaste y que yo te amé siempre te bendigo al morir en cada noche y al renacer en cada día al alba con los rayos del sol quiero entregarte este amor eterno que por más muerto que me encuentre siempre te amaré este otro es nosotros tenemos un grupo de seropositivos y una vez llegó uno muy muy sufrido y que se le había muerto el compañero entonces él se llamaba Marco por eso se llama a Marco hay esperanza hoy recuerdo la vida recuerdo a Carlos que fue el primero quien partió no lo despedí pero lo fui a enterrar recuerdo a Greivin a quien vi en el hospital y me dio miedo acercarme y saludarlo recuerdo a Fernando a quien una vez llamé por teléfono y su mamá me dijo que había muerto y que me cuidaron recuerdo a Eric mi amigo el francés que me dejó de escribir y cuando lo busqué me dijeron le tengo malas noticias hace tres meses murió y fue de sida recuerdo Omar que su hijo me llegó a decir papá hace un mes falleció recuerdo a Rodolfo a José a Álvaro a Enrique Francisco Mena aquel que era doctor y que se murió a Gerardo que lo vi en el hospital lo fui a enterrar y no me afectó tanto a Miguelito aquel Miguelito que se fue tan de pronto y sin despedirse pero que es todo esto tal vez he comprendido que la vida y la muerte son dos caras de la misma naturaleza no hay vida sin muerte ni muerte sin vida viviremos con la esperanza de nacer a otra vida Marco muy bonito bueno muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a Julia a Don Paulino Antonio María Félix Montenegro para servirles como parte de la comunidad gay como parte de la comunidad migrante porque soy inmigrante también vengo de un país como muy clasista muy racista donde el homosexual es tachado por su condición vengo de una familia muy cristiana muy creyente en Dios eso se los he respetado siempre en Nicaragua el ser gay es signo como de persecución ¿por qué? porque son tan machistas que eso lo pueden ver muy bien entonces yo digo ¿qué hago yo en este país? hago dos cosas o me matan o me voy entonces dije yo un día agarré mis maletas y decidí emigrar a Costa Rica tengo 25 años de vivir en este país gracias a Dios me abrieron las puertas y aquí estoy no ha sido una vida muy bonita ha sido una vida muy dura muy 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 dura me hice así sin vergüenza me hice puta para poder sobrevivir porque por ser gay nadie me daba trabajo me hice puta trabajé 11 años en la calle donde aprendí a conocer diferentes caras de la vida donde aprendí que un día podía comer y que otro día podía aguantar hambre aprendí donde la gente te odiaba otra te admiraba aprendí a no tenerle miedo a la muerte porque ser parada en una calle es enfrentarse con la muerte es enfrentarse con personas que te quieren matar con personas que te odian con personas que pasaban y te tiraban bolsas de orines bolsas con mierda se te bajaban con cadenas a quererte pegar porque les digo que hoy en día ser transexual porque me considero transexual soy mitad mujer mitad hombre me falta una operación más para ser mujer ha sido dura y de la calle me preparé de la calle hice mi carrera puteaba en las noches estudiaba en el día yo soy chef hoy en día trabajo por una empresa muy estable no me da vergüenza ellos me aceptan así como yo soy yo trabajo así como estoy a mi no me da vergüenza el poder salir a la calle y decir la gente soy gay o soy transexual o como me quieran llamar o como me quieran ver eso a mi me tiene sin cuidado porque cuando yo perdí el miedo lo perdí por completo le perdí el miedo a la gente le perdí el miedo a mi familia le perdí el miedo a todo o me hice carebarro o me hice ruda yo siempre le digo a la gente me hice como la tortuga una caparazón inmensa donde nada me afecta y porque nada me afecta porque así decirlo yo antes le tenía miedo a las personas que tienen sida y desde que yo aprendí a involucrarme con este tipo de personas a mi se me perdió todavía más el miedo he visto morir muchas muchas de hecho yo colaboro mucho con el hogar de la esperanza ahí me van a ver metida todo el tiempo haciendo actividades ayudando al hogar ayudando a personas que están en etapa terminal de hecho me he enamorado de una persona que tiene sida y tampoco me da miedo yo no soy portadora pero tampoco me da miedo el hecho que él tenga sida no quiere decir que yo lo voy a hacer a un lado ni que le voy a tener miedo es tener cuidado nada más para poder estar con esa persona que yo quiero aparte que tengo una hija tengo una hija de dos años a mi me la regalaron de un día de nacida y esto ha sido muy muy duro para mi porque yo no sabía como crearla yo decía en que rollo me metí cuando lloraba yo decía de que llorará que le duele entonces yo decía aprendí de mi hija muchas cosas todavía como se los digo la gente me ve rara en la calle porque como van a decir y este viejo loco con un chiquito o con una chiquita de hecho he tenido muchos problemas con el pani porque me la han querido quitar pero eso no lo van a poder lograr porque el hecho de ser transexual no quiere decir que yo no tenga amor para darle a mi hija tengo eso y más me quisieron negar la residencia por ser inmigrante tampoco lo pudieron lograr ya hoy en día si la tengo entonces yo digo gracias a Dios la calle me sirvió de mucho ¿por qué me sirvió de mucho? porque me sirvió para valorarme para respetarme y para poder salir adelante vieran que duro es pararse en una calle y sentir el rechazo a la gente todavía lo siento pero yo como les digo ya me hice carevano ya no me importa lo que diga la gente o lo que piensa la gente de mi no les tengo miedo antes les tenía miedo ahora no yo me fui así a putear a Europa y yo te digo allá es peor el asunto re peor porque allá los latinos como que nos como que nos quieren como apartar porque digamos allá en Casa Campo en España que es donde uno se va a prostituir allá va por zonas entonces digamos las latinas estamos en otro lado allá eso es como como quien dice esas son de las peores porque te digo o les digo que el ser transexual o el ser travesti o el ser transformista o como lo quieran llamar es duro no cualquiera se para aquí de frente con unos tacones o no cualquiera se podría poner unos tacones ¿me entienden? no cualquiera no cualquiera sale con esos tacones en la calle a ver que te dice la gente o ver que piensa la gente ya mis 50 años yo creo que ya estoy muy roca para estas varas pero eso es lo que me gustó y aquí lo sigo haciendo ¿me entienden? entonces yo digo bueno esa fue la vida que yo escogí o esa fue la vida que Dios me dio o esa fue la cruz que Él me puso porque verdaderamente esta es una cruz no crean que ser transexual travesi como me quieran llamar es bonito no yo no quise esta vida pero fue la vida que Él me dio la cruz que Él me puso y aquí la llevo dignamente ¿por qué la llevo dignamente? porque no me avergüenzo de lo que soy y saco mi cara muy en alto donde quiera que yo voy yo sí que soy María Félix Montenegro y soy transexual y en mi empresa donde yo trabajo me respeta no por ser transexual por lo que hago porque lo sé hacer muy bien ¿me entienden? gracias a Dios como chef me ha ido muy bien tengo mi casita he estudiado mucho tengo mi hija Dios gracias y aquí voy para adelante creo que el ser transexual no es una enfermedad yo a veces digo ¿será que Dios me dio un don de ser loca? ¿te podría hacer? ¿no? a otros dones entonces digo ¿eso será un don entonces? yo lo acepto como tal y como les digo no me da vergüenza como inmigrante me siento muy feliz en este país que me abrió las puertas creo que aquí moriré porque me siento muy a gusto y muchas gracias a todos ustedes por venir bueno gracias a Julia gracias a Toño y gracias a a María Félix yo debo decirles que a Julia la he visto en diferentes momentos me imagino que en las marchas nos hemos encontrado etcétera a María Félix la vengo a conocer el día de hoy acá pero a Toño yo lo conozco hace muchos muchos años cuando nos conocimos éramos jóvenes y guapos ambos y eso ya hace 25 o 30 años por lo menos ahora usamos además sombrero para 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 la edad en que estamos yo quisiera hacer unas breves reflexiones luego vamos a abrir para que ustedes participen para que pregunten y para que entonces María Félix Julia y Antonio puedan ampliar lo que han dicho pero bueno una cosa que yo quiero resaltar acá es la diferencia de las la variedad de las experiencias ¿verdad? tenemos el caso de Julia que es una mujer que migra desde Honduras que ha estado involucrada en movimientos políticos de diferente naturaleza que ha sido activista política como ella misma nos lo ha explicado que en su vida afectiva sexual y familiar ha pasado por diferentes etapas ¿verdad? para poder construir lo que ella en este momento es y sobre todo digamos en lo que Julia habló hay algo que para mí como que tiene una singular significación yo quisiera destacarlo porque Julia hablaba de bueno en algún lado lo apunté Julia hablaba de ese proceso de desaprender todos los días ¿verdad? ella decía es que yo me he visto en la necesidad de desaprender todos los días yo ahí lo que leo lo que creo interpretar ahí es que al decir Julia al hablar Julia de ese proceso de desaprendizaje estamos hablando de un proceso de desaprender aquello que significa dominación subordinación y discriminación ¿verdad? digamos es ese proceso de construcción de la propia libertad desde un conjunto de desde un conjunto de restricciones de reglas de normas de estándares que la persona por diferentes circunstancias de su vida ha debido enfrentar que la persona a gusto o por por la fuerza de las circunstancias ha debido romper y que en el proceso de romper pues ha tenido que desaprender ¿verdad? también ese aspecto en particular pues yo quería destacarlo del caso de lo que Toño nos presentaba de lo que Antonio decía yo lo que quisiera resaltar particularmente es digamoslo así oyendo la historia de Toño incluso escuchando con mucha atención los dos poemas que él y yo podríamos decir que Toño es algo así como un sobreviviente ¿verdad? es un sobreviviente de una especie de catástrofe que se ha llevado a muchísima gente aquí no se trata yo no no se trata de que yo tenga que hablar temas personales pero yo podría decir que hay razones suficientes para decir que yo también soy un sobreviviente yo he visto morir a mucha gente por SIDA a lo largo de mi vida yo sé lo que significa eso sé lo que significa ver morir incluso personas muy cercanas a uno por SIDA y de alguna manera eso lo convierte a uno en un sobreviviente yo quisiera resaltar ese detalle pero resaltando un aspecto en particular es que el SIDA es una enfermedad muy particular no por por su carácter etiológico como quiera llamarse no por su naturaleza misma de enfermedad porque posiblemente hay otras enfermedades que son peores que el SIDA posiblemente el cáncer es peor que el SIDA hoy día hoy el SIDA se puede manejar como una enfermedad crónica que con los cuidados apropiados la persona puede tener una buena calidad de vida el problema principal no está ahí el problema principal está como Antonio trató de ilustrarlo en la incomprensión por parte de la sociedad en la condena en la estigmatización por parte de la sociedad posiblemente mucho peor que la enfermedad es la muerte social que la enfermedad provoca el rechazo la estigmatización el señalamiento eso es y posiblemente mucha gente que ha muerto de SIDA murió más por el dolor del rechazo que por la consecuencia misma de la enfermedad yo creo que hay mucho de eso hay mucho de eso entonces yo quisiera como resaltar eso de lo que nos ha dicho de lo que nos ha dicho Antonio y de lo que nos dijo María Félix lo que yo quiero rescatar es principalmente dos cosas que me parecen tremendamente dramáticas María Félix dijo yo le he perdido el miedo a cualquier cosa a lo que sea a todo le he perdido el miedo no le tengo miedo a nada digámoslo así he pasado por donde estaban los demonios y ya ningún demonio me asusta literalmente y además digo me he vuelto dura he desarrollado una enorme caparazón bueno finalmente esas son estrategias de sobrevivencia cuando la sociedad te coloca en una posición donde estás sometida a una violencia tan extrema a un rechazo tan brutal eso es lo que queda la persona tiene que curarse de espantos si es que quiere sobrevivir ya no puede haber ningún diablo que pueda asustarla ningún aparecido y ningún fantasma y esa persona tendrá como lo dijo María Félix maravillosamente bien tendrá que desarrollar un caparazón a prueba de bombas atómicas es la única manera de sobrevivir y entonces aquí pues yo lo que quisiera pues también es que yo creo que esas cosas tenemos que leerlas desde la perspectiva de los cambios que esta sociedad necesita para que sea una sociedad realmente humana una sociedad como dijo alguien donde todos y todas quepan donde también María Félix quepa donde Antonio quepa donde Julia quepa donde todos y todas podamos quepar caber en pie de igualdad libres de esa violencia de esa estigmatización de ese señalamiento de ese rechazo aceptados como bueno aceptados respetados dignificados como seres humanos igual que cualquier otro ser humano a fin de cuentas de eso se trata por eso es que queríamos escuchar estas cosas testimoniar estas cosas porque de lo que se trata es de ver como hay gente que la pelea la lucha sobrevive y va adelante a pesar de lo que sea pero yo creo que la sociedad no debería condenar a ninguna persona a tener que esforzarse multiplicado por 100 o por mil para poder sobrevivir y aquí tenemos ejemplos de personas que han tenido que lucharla por 100 o por mil para poder estar en una posición digna a la par de los otros seres humanos de eso se trata finalmente se trata de entender eso se trata de entender los extremos de injusticia a que a veces esta sociedad puede conducir y de la necesidad imperiosa de eso de superar eso porque de por medio hay vidas humanas y hay dignidad asociada a esas vidas humanas que está siendo lastimada que está siendo pisoteada y yo creo que ninguna sociedad que se respete debería permitirse eso pero bueno esa es la parte que yo quería agregar a la historia a las tres historias vamos a abrirlo para la participación de la gente ¿verdad? lo único es que yo creo que si van a tener que venir aquí porque lamentablemente no hay micrófono inalámbrico entonces la persona que quiera participar ¿hay un inalámbrico? no, no hay inalámbrico entonces la persona que quiera hablar por favor viene aquí y lo hace acá en el micrófono este bueno, es igual bueno, espero que alguien se anime a hablar ¿verdad? bueno, doña Marlene primero que nada buenas tardes mi nombre es Marlene Vique Salazar mis felicitaciones a los organizadores de la actividad Julio Antonio que fue compañero mío en Ciencias Exactas y Naturales y María Félix Paulino realmente es un gusto estar hoy acá y lo tengo que tener apuntado para no para ser más específica bueno, soy heterosexual madre de seis hijos tres hijas y tres varones y es a través de la cotidianidad y el contacto con las personas que la vida la universidad de la vida me enseñó a apreciar a las personas por su condición humana y a lo largo de mi vida he tenido amigas amigos compañeros maestros y docentes que han sido gays o lesbianas y en cada una de ellas he aprendido su condición humana que realmente me sorprendieron y que me fueron enseñando solamente por sus actitudes y por sus actuaciones hacia las personas para mí la diversidad sexual debe mirarse desde los derechos humanos considero que es el derecho que tiene toda persona de escoger su inclinación sexual también quisiera decir que ese respeto es un asunto de respeto y de convivencia sobre todo de tolerancia y sobre todo de que fue por eso quisiera tal vez expresarlo de esta manera tomé por allá mediados de los años 90 la decisión de ir al al ILPES porque se hablaba tanto en aquella época del SIDA que yo dije yo tengo que aprender que es esto y me hice fui a recibir los cursos y me hice me hice voluntario de enfermos de SIDA fui voluntario de enfermos de SIDA por tres años eso me enseñó a a entender a comprender muchas situaciones que quizás en otros contextos no los hubiera tenido pero sobre todo a a valorar el amor y el derecho que tiene una persona a a tener calidad de vida pero también calidad de muerte porque todos la merecemos en síntesis debemos ser tolerantes digo yo pero sobre todo aprender que no es mediante el discurso ni las palabras sino en contacto con esas personas que uno logra realmente aprender lo que es importante en cada una de ellas hay que animarse hay que romper el miedo yo lo hice y me siento realmente muy agradecida con Dios por ello soy una mujer creyente vamos con Tagoberto si a mi me gusta bueno estoy teniendo contacto con el libro de Toñito y ahí tiene un apartado sobre espiritualidad pero si me gustaría escucharlo un poquito que es para usted espiritualidad a partir de esa experiencia de vida y lo mismo me gustaría preguntarle a María Félix si ella considera que existe algo así como espiritualidad que cosa sería gracias ya o esperamos otras que prefieren en las cuestiones que yo dije que que podía las personas como VIH SIDA tomar como preferencia estaba la cultura estaba las cuestiones de organización de sociales y a mi me faltó decir la espiritualidad que es parte del muy importante cuando yo supe que yo tenía el VIH yo fui budista después me metí al hinduismo a meditar fui 7 años vegetariano por último terminé en los franciscanos y no y es cierto la espiritualidad lo llena uno de muchas cosas ah bueno me faltó el del zen verdad del budismo zen japonés pero pero es parte el el ser humano se compone de tres partes una parte física una parte psíquica mental y una parte espiritual y la parte espiritual hemos nunca la hemos desarrollado muy bien y eso es lo que yo y es una experiencia muy personal verdad es un yo no les puedo explicar porque uno se siente como como levitando uno se siente ya como en el séptimo cielo entonces eso lo hace a uno como perder las cuestiones terrenales y elevarse a planos superiores eso es precisamente por eso es que uno supera estas cuestiones del sida gracias bueno yo creo que mi parte espiritual verdad ha sido primero darle gracias a dios por tenerme acá segundo que he podido desarrollar un amor muy intenso hacia las demás personas y ese amor me ha permitido poder ayudar a muchas personas que lo necesitan como se los decía yo vivo metido en lugar de la esperanza y yo le digo a una persona que tal vez está muriendo que siempre hay una esperanza que que dios nos va a recoger en el seno más arriba yo no sé yo soy creyente creo mucho en dios pero no voy a ninguna iglesia yo doblo mis rodillas todas las noches se le digo señor gracias por darme un día más una noche más por darme las fuerzas que necesito y esas fuerzas que yo le pido es el poder ayudar a las demás personas el poder estar ahí cuando alguien me necesita el poder recorrer con esa persona sin importar su raza su religión su credo su sexualidad lo que sea esa es la parte espiritual que yo creo poder tener gracias voy a añadir aquí una cuestión espiritual después de saber que uno tiene VIH yo me metí en un grupo hinduista que se llama Ananda Marga y no es nada de Marga de amargo sino que es el sendero de la bienaventuranza con ellos fui a Calcuta porque allá estaba Larran de de que uno podía meditar y podía y estando a la par un me enfermé y estando a la par un suizo me dice ¿por qué no va a ver a la madre Teresa? madre Teresa y Calcuta pues ni modo la misma madre Teresa de Calcuta y yo le dije a los otros chicos que iban conmigo vamos a ver a la madre Teresa de Calcuta y nos fuimos a verla la conocimos y después de ahí fue que yo me enfermé y después de ahí fue que yo me sané entonces yo digo aquí hay algo raro con la espiritualidad hay como un milagro en esta cuestión y y ahí lo pongo en ese libro sobre la madre Teresa pues son cuestiones que uno no deja no deja de creer que que hay algo mucho más allá de este plano terrenal ¿alguien más? ¿Heysel? sí ya voy evita ¿verdad? sí mire yo quiero decirles algo ustedes tres eh ustedes son más fuertes que nosotros y dicen que nadie nos da una carga que no podamos soportar pienso que les tocó una carga más pesada y les tocó además ser mejores en el tanto que nos están educando a nosotros también nos están enseñando calidad de persona calidad de ser humano que es importante que todos todos cada uno de nosotros lo veamos así porque si nosotros nos vemos aislados no somos nadie ellos son una lección de vida son una lección de amor entonces por eso yo quiero felicitarlos y agradecerles que nos hayan acompañado este día es que se cambió de look no la reconocía yo me cambié el look no muchas gracias a veces uno oye con mucha frecuencia hablar bueno la población de diversidad sexual como si fuera una sola cosa entonces yo quería pedirles que nos hablaran un poco de esa diversidad interna o sea no es me parece como reduccionista pensar todas las lesbianas viven lo mismo o todos los gays viven lo mismo o todas las personas trans viven lo mismo no es lo mismo ni es lo mismo ser una mujer lesbiana que ser un hombre homosexual hay diferencias a lo interno y me gustaría que nos compartieran un poquito desde esa perspectiva y en particular a Julia quería preguntarte también cómo entendés el feminismo y la mirada que desde ahí has podido lo que has podido mirar distinto desde ahí tal vez veamos si hay alguna persona más por ahí y pasamos aquí bueno Roxana tienes que venir acá usted también verdad ok Roxana y la compañera bueno María María Félix Toño Julia muy muy fuertes muy seguros de sí mismas muy seguros de sí mismo y eso es algo evidente el cómo lograr ese diálogo un diálogo que bueno por estar en un ente académico digamos que es un diálogo académico pero es un diálogo de vida también y yo quiero decirle a Toño que bueno mi gran amigo he vivenciado muchas de esas etapas como amiga y hay algo que tenemos en común como sobrevivientes pero también hay algo que nos une que es el amor y cuando hay amor ese amor se demuestra a través de los afectos de los vínculos y Toño y yo por esas cosas verdad como cuando éramos los dueños y dueñas del mundo allá en los 70 después como familia como papá yo como mamá como amigo como amiga de él de la familia también he sabido también todos esos también cicla ah eso no lo diga eso no lo diga aquí una vez no vaya como una semana el asunto como decirles que esas vivencias exactamente ese amor hace que se transforme en que en que no hay prejuicios no hay estereotipos hay transparencia y también esa verdad que es una no es verdad absoluta sino en cuando uno siente ese vínculo y dialogar y decir las cosas tal y como son y Evita se me adelantó también que le tenía esa pregunta a Julia con respecto ella decía la teoría feminista bueno dentro de algunos de los principios la teoría feminista es develar uno de los tantos principios que tiene y ese develar es enfrentar ajá y como enfrentar confrontar y asumir y como asume en una sociedad bueno un poco conozco a la sociedad catracha que es sumamente machista también tengo vínculos cariñosísimos en la sociedad catracha y ahí es donde ella dice yo decido vivir en Costa Rica sin embargo sabemos que también en Costa Rica hay pero acá es una forma más velada más hablamos de la doble moral y como ha logrado bueno en el caso también de Mara Fél esa 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 teoría feminista a través de que de los conceptos a través de los de los criterios en los cuales se va apoyando usted pero en su práctica propiamente logra esa unión logra esa relación y como entonces se va usted digamos como 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 en este caso como lesbiana como va logrando romper todo eso o sea pensándolo un poco muy académico metodológicamente como lo va logrando bueno primero los organizadores Carla Navarro soy estudiante de la UNED súper contenta cuando yo entré y vi esas banderas ahí los colores yo que emoción realmente yo creo que para mí ha sido una de las veces que me he sentido más representada en la UNED o sea ver colores ver vida ver gente que viene a contar sus historias realmente yo creo que es una gran bendición estar hoy aquí bueno tal vez para mí espero que para todos este también el hecho de escucharlos a ustedes y decir uy me identifico con eso a mí me ha pasado eso a cuántas personas les ha pasado eso o a mis amigos les pasó eso ver en las historias de cada uno de ustedes pruebas y registros de que realmente hay por qué luchar todos los días hay por qué levantarse hay que contarle a la gente lo que a uno le pasa decirle a mí me pasó también no tenga miedo salga a la calle levántese luche demuestre que la vida es muy muy bonita aunque tenga muchas cosas de muchos colores verdad este y por ahí también yo decía ay no ya voy a llorar o sea cuando lo escuchaba yo decía tener que estar en las calles aguantar tantas cosas y luego venir y decirle a la gente si se puede hacer yo lo hice y aquí estoy y bueno cuando dijo que tenía una bebé ya hay más pedazo verdad pero en términos generales agradecer en especial a la UNED que los haya invitado gracias tal vez podemos una o dos personas más para ya después pasar con los panelistas y ir cerrando la actividad para después ir al cafecito allá voy para allá bueno buenas tardes muchas gracias por haber venido ay Alejandro Méndez por allá no muchas gracias yo creo que quisiera aprovechar la oportunidad porque la educación a distancia tenemos muchos estudiantes que somos diversos que pensamos diferente y quisiera ver a raíz de estas experiencias que nos acaban de decir y les agradecemos un montón esta oportunidad que mensaje ustedes podrían dar a los estudiantes que de alguna otra manera están viviendo o vivieron una condición parecida para que para reflexionar y que todos nosotros pues replicar este mensaje que ustedes nos den alguien más por ahí me pareció que alguien más había levantado la mano o me equivoqué porque si no entonces ya pasamos acá con Julia primero en el mismo orden vamos hacia el fin bueno con respecto a las dudas Eva de la de la división una vez con un grupo de conocidas feministas lesbianas decíamos hay tantas lesbianas como las que estamos presentes tanto lesbianismo como los que estamos presentes pero bueno si vamos un poco a querer dividir hace un tiempo como en los años 70 y 80 se hablaba mucho de voy a ponerme en pie porque Eva está allá y para poder tener contacto con todos y todas se hablaba por impronta se hablaba de las Bush que son mujeres masculinas incluso ahora se podría decir que hasta mujeres tras vestidas con la nueva colocación mujeres muy eso masculinas podríamos decirse de billetera de pañuelo de peine incluso hay una historia hermosa de una de las primeras mujeres aquí lesbianas que le dicen chico malo que fue de las primeras mujeres que se sentó en las barras por ejemplo y la agarraban a golpes y la tiraban a la calle y ella la agarraba a la policía salía de la poli y se volvía a sentar en la barra entonces digamos está la impronta de las mujeres se podría decir Bush y luego está la contraposición de la FEM ¿verdad? entonces por contraposición luego voy a hablar porque el feminismo y todo lo demás es un poco y se sigue un poco como ahí en esa línea por decir algo un poco de estoy hablando de apariencia vuelvo a decir hay hay lesbianismo feminista hay lesbianas ecologistas hay lesbianas ¿verdad? o sea en toda esta variedad como el resto de la humanidad de pensamientos filosóficos un poco bueno los hombres gays también un poco como esto que tiene que ver con la impronta y si no los compañeros van a poder aclarar muchísimo más y estoy diciendo una barbaridad ¿verdad? con respecto a las trans hay mujeres trans y hombres trans ¿verdad? mujeres trans es biológicamente hombres que van haciendo un proceso con hormonas para transformarse en mujeres ¿verdad? y hombres trans mujeres biológicamente nacidas con genitales femeninos que hacen otro también proceso también de hormonas para transformarse en hombres están los trans esos son los transexuales los transvestis que son hombres que se transvisten como mujeres pero que no necesariamente son homosexuales ¿verdad? es un disfrute de transvestis hay algunos que son homosexuales están esos son y los transformistas que bueno que también es otra categoría que pueden ser hombres también que se transvisten pero que no necesariamente son homosexuales y eso es transformarse en ese momento un momento específico hay algunas cosas que han pasado que todavía creo que no están tampoco ni siquiera etiquetadas o catalogadas pero bueno por eso digo por la experiencia que van pasando han habido momentos que no sé cómo se llama se llama que mujeres trans ¿verdad? o sea estoy hablando de un hombre que nace biológicamente hombre se opera y es lesbiana una vez operada es lesbiana afectivamente es lesbiana ah bueno y están los intersex también ¿verdad? perdón que lo olvido están los intersex que son ¿verdad? personas que pueden tener biológicamente una genitalidad y tienen a nivel interno pues órganos ¿verdad? órganos de pues de otro del otro género del otro del otro sí sí que sea a todo esto todavía en la lucha se está para que la OMS pueda sacar ¿verdad? de las enfermedades y las patologías a los a los intersex ¿verdad? porque y a los transexuales también esa es una lucha que todavía se lleva y no sé si respondo las siguientes o paso para aclarar esto de una vez feminismo y lesbianismo para ambas yo a ver como yo al igual que todas al igual que todas me duelo de un de un duelo ¿verdad? me duelo de un de un sueño puesto en compartir con alguien ¿verdad? ¿dónde me entra el feminismo que yo no quiero un vínculo que no sea igualitario pero como como todas las compañeras feministas yo no quiero una relación en la que yo me sienta en una posición inferior que la otra persona resulta ser una mujer concreta sí pero mi primera lectura pasa por el feminismo y no por el lesbianismo y ahí también hay toda una diferencia hay algunas que se definen feministas lesbianas y otras se definen lesbianas feministas yo pues la verdad es que me pillé y el feminismo es una manera de vivir para mí ¿verdad? más que una esa es una manera de vivir ¿cómo lo cómo cómo me pasa? pues en mi casa mi hijo nos dividimos las cargas del hogar y no porque es hijo de una mujer lesbiana es porque lo estoy criando desde otra otro tipo de masculinidad que luego mi hijo decidirá lo que quiera decidir con su vida pero me pasa por ahí por el feminismo el otro día por decir alguna cosa graciosa que le pasó es que cuando estaba empezando este programa de Canal 6 de estos concursos de que bailan reggaetón no 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 Canal 6 era como otra cosa pero bueno la cosa es que bailaban reggaetón salían las chicas muy una versión aquí exactotica de esto si si a todo dar creo que era una cosa así a mi hijo le dijeron oye José Pá y estás viendo todo ahora porque hay una chica que no sé qué y José Pablo se volvió y le dice yo tengo pues no no lo veo en primer lugar porque mi mamá es feminista y en segundo porque es música o sea en mi casa no se va a ver eso jamás creo que mi hijo lo tiene como como claro en ese por decirles algo de de qué es lo que hago cuando yo estoy diciendo que no quiero ninguna relación en la que no en la que no me sienta a nivel igualitario no tiene que ver si es con un hombre con una mujer tiene que ver con mi pensamiento como feminista verdad es es eso en la que cuando yo soy capaz de poder tener empatía empatía con una mujer negra con una mujer trans que está en esquina o sea sale desde mi feminismo no sale desde con quien me voy a la cama creo que lo había dicho antes es por eso que ahí hago la hago la el click que pasa primero por pasa por eso por ahí perdón y un mensaje para los para los chicos que nos estaban escuchando a distancia cuando yo marché por primera vez a la primera marcha del orgullo que yo fui lloré profundamente porque me di cuenta que no era la única entonces no somos no somos no es algo que está pasando se vale dudar se vale preguntar pero lo que no se vale es perder la esperanza bueno en cuanto a la diversidad yo le llamo diversidad unidad en la diversidad porque porque no se puede ser diverso y separar cantidades de grupos en cuanto a la unidad es la tolerancia lo que hay que tener porque porque uno tiene que tolerar y uno tiene que respetar a la otra persona como puede ser que a uno le impongan una condición de ser y y uno tiene que ser como la otra persona se le ponga jamás eso no no puede ser entonces la primera cuestión es tener ser tolerante y ser respetuoso con los demás y y para concluir vean en cuanto al SIDA se han muerto 25 millones de personas o sea y entonces uno se pregunta pero pero entonces es cierto esto bueno puede ser cierto puede ser no cierto porque la mente funciona mucho la mente es muy poderosa y si usted se quiere morir usted se muere allí no hay ninguna duda o si usted se quiere morir usted se mata ¿verdad? entonces hay que tener un objetivo en la vida uno no puede vivir sin una causa por la que vivir ¿verdad? y eso es lo que yo le digo a los a los yo yo tuve cientos de estudiantes en la UNED y siempre les preguntaban su relación familiar y hasta muchos los acompañé a hacer tesis de grado había un muchacho que era que era privado de libertad y yo nunca sabía que era privado de libertad hasta que vi a un guarda y yo dije ¿qué hace ese guarda ahí? y entonces salí y le pregunté al guarda ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿es que hay un privado de libertad? ah sí de veras ¿quién es? entonces comencé a interactuar con el privado de libertad y era un muchacho con ganas de superarse en cuanto a las cuestiones de carrera en cuanto a las cuestiones de la vida y eso es lo que hay que hacer una superación en cuanto a la concepción que uno tiene bueno está bien referente a su pregunta ¿verdad? creo que fue lo bonito si hay una división dentro de la comunidad gay yo pienso que hay una división muy grande yo creo que ella si me entiende Julia porque veras que terrible que es para mi como transexual es o sea yo siento que la comunidad gay que a veces como que se divide y como se divide yo no tengo nada contra las lesbianas yo las quiero mucho yo las adoro porque son mujeres y porque vengo de otra mujer igual aunque me sienta mujer y actuve como mujer pero a veces yo siento que hay dos tipos de lesbianas es una que terriblemente se cree superhombre pero terriblemente de hecho yo tengo un caso viviéndolo conmigo misma porque yo tengo una pareja de lesbianas en mi casa que viven conmigo pero hay una que es dominante terriblemente terrible es como decía ella con el peine con esa faja enorme con esa hebilla esos carterpillan y el pelo corto yo digo jesucristo pero que es eso no se verán cosas dice la biblia verdad entonces yo digo que terrible esto la otra es demasiado femenina demasiado bonita y yo digo que contraste tiene la vida porque hay unas que quieren ser hombres perdón hay mujeres que quieren ser hombres y hay hombres que queremos ser mujeres como yo nacimos equivocadas yo digo que que equivocadas en el sentido porque que cosas tiene la vida irónicamente porque yo quiero ser mujer aunque tenga tetas y me haya hecho dos operaciones no soy mujer biológicamente no lo soy aunque lo sienta aunque me la crea cuando yo veo a mi hija a jugar yo digo jesús si esta criatura hubiera salido de mi vientre que feliz sería yo porque sería carne de mi carne y sangre de mi sangre pero no necesariamente porque no haya salido de mi vientre no puede ser carne de mi carne ni sangre de mi sangre porque la veo como mi hija aunque no la haya parido yo pero es mi hija y es una lección de vida que ella me da todos los días que yo llego y ella me tira los brazos y yo digo tengo por quien vivir tengo por quien luchar tengo por quien darle gracias Señor no voy a morir sola por lo menos voy a tener alguien que me pase aunque sea un vaso de agua cuando ella sea más vieja me diga que jodes que estorbas porque eso suele pasar y otra cosa es referente a los trans o a los travestis o a los transformistas es una diferencia es una división terrible ¿por qué? porque el transexual como yo nos creemos que somos mujeres y ya vemos a un travesti y decimos que cosa más fea mira la voz esas pelutas que se pone esos tacones tan espantosos mira la que ridícula es que ni maquillarse sabe entonces vivimos en una división de clases terrible ¿por qué terribles? porque yo como transexual me veo como mujer tal vez no pasaré como mujer pero yo digo el espejo no me miente y si me miente lo tapo entonces pasa tal vez como decimos nosotros alguna loquita alguna zorrita como la llamamos nosotros y decimos ay que cosa más fea terrible es que nos están dañando el gremio ¿y por qué pensamos o sentimos eso? porque hay una división terrible terrible hay unas que se creen multimillonarias hay otras que se creen super bellas hay otras que pero al final de cuentas somos seres humanos y tenemos que entendernos y tenemos que comprendernos y tenemos que apoyarnos como comunidad gay ¿qué es lo que pasa? que no hemos llegado a ese a ese ¿cómo podría explicarlo? a ese sentir de sentarnos de sentarnos y decirnos que porque vos sos travesti que porque yo soy transexual porque sos extranjero intersec o qué sé yo somos iguales al final de cuentas y vivimos una misma lucha y estamos en el mismo barco y no nos podemos tirar del mismo o sea o sacamos ese barco adelante o nos hundimos en el mismo barco pero eso es la que la gente no ha podido entender que somos personas que somos seres humanos que tenemos sentimientos que que tenemos valores que tenemos muchas cosas que las podemos dar que podemos transmitir o sea no nos vean como como una especie rara no porque no la somos somos humanos sentimos lloramos te abrazo me abrazas te puedo proyectar cosas lindas de la vida pero la gente no lo entiende dice ahí va la loca ay que cosa más fea el 8 vistes no entonces vieras que cosa como yo se le decía yo me hice una caparazón tan grande en este mundo que a mi ya no me afecta nada nada se los puedo jurar nada yo llego a mi casa y me siento feliz primero porque veo a mi hija y segundo porque paso para mi casa y tengo algo que hacer siempre entonces yo digo yo soy feliz como mujer o como hombre como me quieran ver soy feliz y eso es para mi la cosa más grande que me ha pasado la vida poder decir soy madre aunque no sea mujer gracias bueno ya para irse rato porque yo sé que ya todo el mundo quiere ir a tomar un cafecito yo quiero hacer algunos breves comentarios esta ocasión para mi en lo personal pues es muy especial porque yo tengo 32 años y un poco más de que entré a trabajar a la UNED tenía 23 años cuando entré aquí era bien jovencito cuando entré a la universidad hace 32 y resto de años y bueno es después de 32 y tantos 32 y 3 meses o 4 meses algo así es posible la UNED hacer esto es extraordinario es realmente excepcional muchísimas gracias al consejo universitario aquí hay dos personas que son del consejo universitario que es doña Ilse está por ahí levante la mano Ilse y doña Marlene que habló que no sé qué se hizo doña Marlene ahora ahí está también Marlene gracias al consejo universitario aquí representado por estas muy dignamente por estas dos señoras esto es posible gracias a ese acuerdo del consejo universitario para alguien que ha pasado 32 años en esta universidad esto significa muchísimo por muchísimos tiempos o sea yo podía contar mi propia historia de mi vida durante esos 32 años pero lo cierto el caso es que este era un tema absolutamente tabú en la UNED absolutamente impensable de ni tan siquiera mencionarlo como era absolutamente impensable visibilizarse uno como gay en este contexto universitario eso era completamente imposible era un suicidio bueno que dicha que la UNED está logrando dar un paso adelante en ese sentido eso es muy positivo y a uno le alegra muchísimo como dijo Carla es algo que a uno personalmente le produce una tremenda alegría con respecto hay otras cosas que yo quisiera comentar muy rápidamente no debo extenderme yo no soy el expositor aquí yo soy nada más que a mi me parece inmusto que no se reconozca de verdad porque se está celebrando este día y las compañeras del consejo universitario lo saben o sea ha habido un grupo de personas dentro de la UNED que hemos luchado por eso yo no estoy en contra de que se le reconozca el consejo pero no fue el consejo al que se le ocurrió desde el instituto del 2010 hicimos una gran campaña para eso nos ganamos enemigos y muchos enemigos y enemigas ha sido la lucha que ha dado vos como persona entonces si usted le vuelve solo a agradecer al consejo yo le voy a dar un gozo con Luis Pablino porque usted ha sido muy importante en esta lucha y ha sido el instituto de género y han sido otras personas y es como decir que el día internacional de la mujer se lo tenemos que agradecer a Naciones Unidas y eso no es así es el movimiento de mujeres fue un movimiento desde adentro de la UNED con mucho cariño con mucho amor y en conjunto que hicimos yo lo único que quisiera decir es que digamos en el hecho de que el consejo universitario tomara esa cuenta efectivamente hay la lucha de muchas personas y posiblemente nadie por tantos años como yo ha dado esa lucha posiblemente nadie en la UNED por tantos años ha peleado esa posibilidad como la he peleado yo lo que pasa es que yo no ando reclamando ni paternidades ni maternidades de nada para mí aquí el único hecho importante es que el acuerdo está ahí y eso es lo que celebro y eso es lo que aplaudo y me alegra tremendamente después de 32 años estar en una actividad que creo que nadie más aquí puede decirlo que espero 32 años y medio para esto yo lo puedo decir ok yo lo que quería agregar rápidamente una pregunta que hizo Eva que es muy importante y que María Félix lo ilustró muy bien efectivamente eso que llamamos movimiento de la diversidad sexual no es una cosa homogénea en absoluto no es para nada homogéneo el movimiento de las diversidades sexuales es en sí mismo una realidad sociocultural sumamente compleja sumamente diversa y sumamente rica eso es parte de lo bonito de esto y es también parte de lo revolucionario parte de lo de lo transgresor y quizá por eso es que quienes somos parte de ese colectivo resultamos tan incómodos para el orden establecido y no solamente porque rompemos con una serie de estándares que el status quo impone sino porque el movimiento porque el colectivo humano y social de las diversidades sexuales es un recordatorio un recordatorio palmario de que tan diversos podemos ser los seres humanos y el orden establecido eso no lo admite el status quo establece estándares rígidos invariables constantes que no se pueden alterar bueno nosotros no solamente rompemos esos estándares sino que dentro mismo somos una explosión de cosas diversas incluso existe por ejemplo todo un estereotipo de lo que es ser gay y lo usual es identificar la categoría gay la identidad gay con un sujeto de clase media que tiene un buen trabajo un buen salario que viste bonito que usa perfumes finos que cada vez que puede viaja a Miami y si de vez en cuando puede también viaja a Europa que vive bien que tiene su carro que ojalá vive en un apartamento solo donde lleva a sus novios ¿verdad? ese es el estereotipo gay es típicamente un estereotipo clase mediero los gays no son eso es decir a lo sumo es un sector de lo que son los gays hay miles de gays que son obreros que son trabajadores que son taxistas que son que trabajan en la construcción que son conserjes en una universidad etcétera esos también son gays y son otra cosa completamente y son campesinos también efectivamente traileros por ahí y probablemente son esos sectores esos grupos humildes trabajadores obreros son los que sufren el dolor de la discriminación más crudamente al fin y al cabo alguien como yo no tengo ningún problema en reconocerlo alguien como yo está en un lugar privilegiado así los reconozco y así y me doy cuenta que es así no obstante lo duro que haya sido las cosas tengo que reconocer que estoy en un lugar privilegiado y finalmente bueno la importancia bueno y algo que decía decía María Félix ese problema que hay dentro de la misma diversidad sexual de rechazarnos odiarnos querer mal matarnos entre los mismos grupos que forman parte de esta diversidad sexual la lesbofobia que hay entre muchos gays la gayfobia que hay entre muchas lesbianas etcétera eso es real pero que hasta que punto eso es una expresión de un proceso de interiorización del rechazo social o sea cuando a vos cuando te das cuenta a los 10 años por decir algo que sos gay o que sos lesbiana y te das cuenta automáticamente que sos parte de un grupo que es rechazado y que es odiado terminas odiándote a vos mismo o sea saberse parte de un grupo humano que es estigmatizado señalado marginado odiado eso es una razón poderosísima para terminar despreciándose a sí mismo para decirse a sí mismo yo no valgo nada y esa es una parte de la luz que que Julia hablaba del desaprender eso es parte de un desaprender que uno tiene que llevar adelante a lo largo de toda su vida yo creo que uno se morirá y no habrá logrado terminar de desaprender ese odio o sea desaprender ese odio que le enseñan a uno y que uno interioriza respecto de sí mismo cuántas muertes por sida habrán habido que son originadas ahí de seres humanos que dicen yo la verdad no valgo nada para qué me voy a cuidar si yo si un gusano es más valioso de lo que soy yo por qué me voy a cuidar yo del sida que me muera si a quién le importa que yo me muera o sea esa es parte de ese desaprender de que hablaba Julia para poder uno construir su vida y vivirla dignamente bueno yo quería decir eso quería finalmente también con respecto a algo que decía María Félix yo creo que a fin de cuentas de lo que se trata del derecho a ser lo que uno quiere ser el derecho de María Félix de ser lo que quiere ser el derecho de que se le permita hacerlo el derecho de que no se le pongan obstáculos para poder serlo y ser feliz siendo de esa forma yo creo que eso es bien importante es como quizá el núcleo fundamental de todo esto es el cómo lograr que esta sociedad y esta cultura entienda que las personas deberían tener el derecho de ser lo que quieren ser y que eso no debería ser motivo para que esa persona sea víctima de la violencia y de la persecución y de la estigmatización que es finalmente el derecho elemental que deberíamos tener todos y todas de tratar de ser felices en esta vida felices hasta donde la vida nos lo permita ¿verdad? porque siempre habrá muchas cosas que le impiden a uno ser plenamente feliz pero ser tan feliz como sea posible que la vida se lo permita a uno sin que la sociedad venga a obstaculizarlo con eso ya terminamos si Geisel estoy de acuerdo ya vamos terminando muchas gracias va ahí el cafecito ahora no sé si Geisel va a agregar algo más tenemos una actividad cultural cortita voy a ubicarme atrás porque para que nos sí yo nada más quería agradecerle a mi amiga Talía Ramírez ella es inmigrante salvadoreña ella me acompañó esta tarde porque ella quería escuchar un poco sobre lo que íbamos a tratar yo le agradezco mucho a ella por haber venido aparte que ella es inmigrante proviene del hogar Casa Esperanza y ella viene oyendo de lo mismo que estamos hablando de la discriminación del odio que existe en su país entonces ella tuvo que mirar desde El Salvador para sentirse un poquito más segura en nuestro país yo quería darles las gracias a ellas muchas gracias María Félix yo les presento a Ciel ella es cantautora y pertenece al programa cultural de la dirección de extensión de la UNED y nos va a deleitar con algunas piezas gracias Ciel bueno muchas gracias por la invitación la verdad que es demasiado placer estar aquí con gente con tanta energía tan rica y voy a cantarle una de mis canciones una canción de mi autoría que precisamente la voy a cantar a todos yo no creo en títulos no creo que en eso que somos almas todos y punto y lo importante lo que vinimos a este mundo es a ser felices como dijo el compañero a ser felices a ser y amar y sobre todo amarnos nosotros tal como somos más o menos esta canción viene es muy romántica se llama más que una amistad y es cuando nos enamoramos de de alguien que tal vez está prohibido enamorarse de verdad que mal dice así creo que ahí hay un una repostería afuera y un café también igual pueden ir a servirse se oye bien ahí la guitarra así estoy un poco nerviosa siempre empiezo nerviosa y después es un desmalte me hacía confianza quisiera decirte ahora que tengo ganas de cantarte una canción que quiero dedicarla a ti por darme todo este amor y no puedo no puedo mentir que lo que siento por ti es más que una amistad y no puedo más me ahogan estas ganas de tenerte conmigo y acariciarte y besarte abrazarte sentirte junto a mí cuando escucho tu voz siento que el calor arde en mí y me arrastra con tus manos la pasión la pasión que cubre las ganas con el amor que te invita a volar de nadie te puede conmigo sin tu libertad para expresar un amor que es diferente tan especial solo tú y yo sabemos entendernos con un sueño que miramos alrededor solo tú y yo sabemos entendernos y es todo lo que le basta a este amor cuando escucho tu voz siento que hay calor en mi me arrastra con tus manos la pasión la pasión que cubre las ganas con el amor y te invita a volar y no puedo más me ahogan estas ganas de tenerte conmigo y acariciarte y besarte y besarte abrazarte sentirte junto a mí sentirte junto a mí bueno ahora y hay una hay una canción muy interesante de Zuraya la colombiana que en paz descansa que ahorita estoy grabando un CD de arreglos de covers arreglos especial y esta es una canción parte de ese de este CD tierno como un suspiro atento como un escultor apasionado como el fuego tu amor mi amor sereno como el ave en vuelo dulce como una canción tranquilo como el silencio tu amor mi amor mi amor eres todo lo que quiero tu mirar tu sabor hasta que se acaba el tiempo creerá en este amor tan íntimo tan íntimo como un secreto atrevido como un soñador mimado como la es un niño tu amor mi amor mi amor eres eres todo lo que quiero tu mirar tu sabor hasta que se acabe el tiempo creerá en este amor en este amor tierno como un suspiro atento como un escultor apasionado apasionado como el fuego tu amor mi amor mi amor gracias por ahí me pidieron una canción entonces antes de que se vaya vamos a complacer también entonces y ojalá canten conmigo también vamos a poner un poco de percusión para decidir si sigo poniendo esta sangre tierra este corazón que bate su parche y su litigia va para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que soy viva y me diudan tantos muertos para decidir para continuar para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ay fugata de amor y vida razón de vivir en mi vida a ver si nos aprendemos a ver si nos aprendemos el color conmigo a ver desde ahí fuerte a ver fugata de amor y guía razón de vivir mi vida para descartar para descartar este duro paso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación de perderlo todo y para analizar por donde seguir y elegir el modo para aligerar para descartar para analizar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ay fugata de amor y vida a ver todos todos a ver razón de vivir mi vida para de nuevo a ver ay a ver oigo fugata de amor y vida eso razón de vivir mi vida para combinar lo bello y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida da sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para combinar para estar con vos para descubrir y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros hay fugata de amor y guía razón de vivir mi vida a ver la última vez conmigo hay fugata de amor y guía razón de vivir mi vida otra vez hay fugata de amor y guía razón de vivir mi vida razón de vivir mi vida razón de vivir mi vida que no no es que no no sea que no yo que no raro bueno gracias por ahí también me pidieron entonces un poco acá traigo un repertorio como de dos horas usted me dice si igual alguien quiere venir aquí conmigo al frente y cantar, yo feliz por aquí hay muchos artistas, se les ve en la cara se ve, se nota ok, entonces bueno dice así salgo a caminar se oye la guitarra ya, si, se oye la guitarra gracias por la cintura cósmica del sol piso en la religión es vegetal del viento y de la luz siento el caminar siento el caminar su caúr su caúr su su Un rostro boliviesto en mi soledad Un verde Brasil Es a mi Chile compra en mi nera Subo desde el sur Hacia la entraña América y toda Una raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede Sé canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con grito en la voz Todas las voces, todas las manos Todas las manos, toda la sangre Canta conmigo, canta Hermano libera tu esperanza Con grito en la voz Todas las voces, todas las manos Todas las voces, todas las manos Puede ser canción en el viento, canta conmigo, canta hermano American, libera tu esperanza, como un grito en la voz, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canción en el viento, canta conmigo, canta hermano, libera tu esperanza, como un grito en la voz. Canción en el viento, canta conmigo, canta hermano American, libera tu esperanza, como un grito en la voz, canta hermano American. Bueno, alegres ya estamos, seguir alegres. ¡Gracias! 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 Y los que quieran bailar aquí no están de campo La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo, se ve a canela La luz es colorada, la madrugada y esa muy morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene mucha de venda, bonita, masca que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las cadenas, viendo la cintura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Arrasa la santana, hay valen su locura Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Guna, morena, baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Guna, morena, baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna Guna, baila, que tú no bailas como ninguna Guna, baila, que tú no bailas como ninguna Un placer, gracias a vos Si, es que me voy a ver Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Sí, señor Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El cauca se nevertece Y el bambachito florece Y las húgas se revientan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa, no señor Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas de juntar El caballo tiene un salón Porque se ve a la cueca en sal Pero no se da ni cuenta Que un corazón amará Cuando le sueltan la piel Es caballo descopla Y si una potra lo sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace No le hace caso a cual sueltan Y no lo puede sembrar Ni lo van a pasar Porque mi vida yo la he aprendido A vivir así Y no le hace caso a que mi vida yo la he aprendido Y no le hace caso a que mi vida yo la he aprendido A vivir así Y no le hace caso a que mi vida yo la he aprendido Y no le hace caso a que mi vida yo la he aprendido Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Vamos a volar tú Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Vamos a volar tú Porque mi vida yo la he aprendido A vivir así ¡Vamos a ver! Bueno, esta canción tiene una letra muy linda Dice, quiero ser agua fresca Agua fresca Y tiene un poco de movimiento también Y un poco de percusión y un poco de todo Quiero tener un sueño nuevo cada día Quiero tener todo ese abrazo toda la vida Quiero tener un beso Para cantar el aire Quiero tener una razón Para morir por alguien Quiero ser agua fresca Paloma en vuelo Quiero ser lo que esperas de mí Escuchar tu sonrisa Porque alegra el alma Compañero de viaje Quiero ser fin Caminar por la arena Con los pies descalzos Contemplando la puesta de sol Y perderme a tu lado A tu estrella Deslojando una noche de amor Quiero tener un beso Quiero tener las manos llenas de ternura Quiero tener la brisa blanca de la espuma Quiero tener un cuento Para contarle a un niño Quiero tener un beso 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 Con los pies descalzos, contemplando la cuesta de sol Y perderme a tu lado, juntando estrellas, deshojando una noche de amor Quiero ser agua frasca, paloma, vuelo ¡Gracias por ver el video! Bueno, entonces, esos eran unas complacetas Ahora ya voy a empezar No, es que me da risa O sea, antes de entrar aquí, cántate esta, cántate la otra, cántate hasta la otra Y yo a todos le digo que sí, a todo el mundo le digo que sí Entonces digo, ya mejor empiezo con las complacetas Empiezo y ya, entonces queda todo el repertorio Pero un placer, es que de eso se trata Igual uno es conocer y sentir a la gente Bueno, hay que sentir a alguien que a alguien le gustará Y de repente, no sé, si está haciendo caritas, mejor cambio ahorita ¿Verdad? Algo alegre, algo así Uno siente las energías Nos comunicamos, somos energía todos Y tenemos que estar más despiertos para sentir la energía del otro Es muy interesante, es como si fueras vos misma Sentir la energía del otro ser humano que está a la par Somos almas, somos espíritu Mente, cuerpo y espíritu Dicen en el yoga Y les recomiendo hacer yoga Todo el comercial No, comercial no, yo no Hago pero no, soy yoguini, pero sí Bueno, entonces por ahí me pidieron de Rosana Rosana o Rosario Uh, sí Sí, sí, sí Sí, se le ve, se le ve Bueno Lo único, el único problema es que me está esperando el chofer, ¿qué hora es? ¿En serio? No, no importa Puede ser una de Rosana Creo que anda por acá Esa es esa, que está en Rosana No quise, yo por mí Yo por mí Vamos a ver Uh, esa es buenísima Esa sí me la sé Esa sí me la sé Sí me la sé Esa sí me la sé Todo el azúcar y todo el vino Toda mi vida solo deseo vivirla contigo Toda la luz, todo lo oscuro, todo lo que escribo Todo el camino arde en deseos en darlo contigo Con tu amor siento calma A la orilla del río Tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rojo Con tu amor siento calma Soy los cinco sentidos Y me llevas tan lajos que para el recuerdo de donde venimos Todo el calor, todas las nubes, todo el frío Toda la lluvia arde en deseos de enlojarme contigo Y todo el amor, todo el recuerdo Todo lo que olvido, todo el silencio Se hace canciones durmiendo contigo Con tu amor siento calma A la orilla del río Tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rojo Si yo, con tu amor siento calma Ay, 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 en los cinco sentidos Y me llevas tan lajos que para el recuerdo de donde venimos Con tu amor siento calma A la orilla del río A la orilla del río Sí, 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 a ver Canten conmigo Tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rojo Con tu amor siento calma Ay, 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 en los cinco sentidos Y me llevas tan lajos que para el recuerdo de donde venimos 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 Que hora es, que hora es, que hora es Cuatro Está bien, está bien El tiempo va hasta las cinco Venimos 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 Seguimos complaceando hoy A fuego lento tu mirada A fuego lento tu mirada Nos fregando esa locura Con la fuerza de los piantos y el sabor de la ternura Sigue el camino del corte A fuego lento fuego y ajo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y yo mucho que me amas A fuego lento me haces igual Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, amor, cuando me amas A fuego lento revolto sal Carizas que apanarse en mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento, amor Corjando a fuego lento A fuego lento tu cintura A fuego lento y con la ternura Vamos tramándose el poroto Con la danza de los mares Y el sabor del poco a poco Sigue el camino del corte A fuego lento fuego y ajo Sigue avivando nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban Bueno, para que bailen Para que bailen Vamos a cambiar el ritmo A fuego lento me haces igual Contigo tengo el alma enamorada Perdón, perdón Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento le voy a tozar Cariño que parece mariposa Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento Por fuego lento A fuego lento me haces igual Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento le voy a tozar Cariño que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando un sentimiento Amor forjado a fuego lento 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 Ay, gracias ¿Qué puedes comer? No sé si quieres que todo esté quedando bien No, un beso de agua, lo único que quiero ¿No quieres nada? No ¿Solamente nada? Eh, eh, sí, muchas cosas Me piensas que todos queremos muchas cosas ¿No? Ven Sí, sí, quiero muchas cosas ¿Se lo hago? Sí, sí, mil gracias Mil gracias Hola Sí, no, sí, eso es precisamente No, no, solo agua, muchas gracias Sí, es que estoy bien Estoy bien Ok Muchas gracias No, igual alguien se lo quiere comer por mí Muchas gracias Bueno y vamos a cantar Una canción, otra canción mía Para ustedes con todo cariño Que se las preparé Entonces vamos a cantarla Se llama La vida me llevó lejos de ti Son de esas historias que Que te enamoras de alguien y nunca se lo dijiste Ay, todo nos ha pasado Prueba superado Todavía no Nunca se lo dijiste y se fue La vida me llevó lejos de ti La vida me robó mi corazón Y yo no puedo hallar una razón Por la que tú no sientas lo que yo Si yo me fui Sin decirte que te amé Si alguna vez piensas que te olvidé Será mejor Será mejor Ya no sufrir Tanto que ya Me hizo morir Sin que supieras Tú Un amor profundo Nunca se olvida Lo llevaste la mano Por toda la vida Por toda la vida Y aunque los días pasen Siempre vivirá Tu recuerdo Solo Con mi soledad Sin que supieras Sin que supieras tempos En la vida Si yo me fui Si no es cierto que te amé Chao, mucho gusto Si alguna vez piensas Que te olvides Será mejor Ya no sufrir Tanto que ya me hizo morir Si no es cierto que supieras tú Gracias Un placer Un placer Gracias 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 Gracias